Esta mañana Jesús Vengo lleno de ilusión A recibirte hoy a ti Dentro de mi corazón Por primera vez Jesús Jesús Eucaristía Vienes a mi corazón Me llenas de gozo Me llenas de amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de Cristo resucitado estén con ustedes Y con tu Espíritu Hermanos y hermanos un saludo en este nuevo día que el Señor nos regala Que bueno encontrarnos otra vez de este medio para orar, para celebrar la fe, para celebrar la Eucaristía Hoy aquí en Colombia celebramos lo que llamábamos antiguamente el día del descubrimiento Que hoy queremos llamar como el día del encuentro de dos culturas o de varias culturas El día de nuestra identidad racial Que se mezcla con la cultura europea, con la cultura africana Y que enriquece nuestra cultura colombiana y latinoamericana Oramos desde esta casa por sus intenciones y necesidades Leemos los comentarios que nos dejan en los videos Y con gusto estamos orando por todas sus intenciones y necesidades Iniciemos la celebración de la Eucaristía reconociendo nuestros pecados Y pidiendo perdón al Señor Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Tú que siempre nos perdonas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos escuchas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Porque nos quieres mucho Tú que siempre nos ayudas Señor, ten piedad Oremos Dios Todopoderoso y eterno A quien enseñados por el Espíritu Santo Confiadamente llamamos Padre Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos Para que merezcamos alcanzar la herencia prometida Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a las Gálatas Hermanos, si los guía el Espíritu no están bajo el dominio de la ley Las obras de la carne están patentes Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, contiendas, discordias, rincores, rivalidades, partidismo, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas por el estilo Y les prevengo, como ya les previne Que los que así obran no heredarán el reino de Dios En cambio, el fruto del Espíritu es Amor, alegría, paz, comprensión, afabilidad, bondad, lealtad, mansedumbre, templanza Contra esto no va la ley Y los que son de Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu Palabra de Dios El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y medita su ley día y noche El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida Será como un árbol plantado al borde de la sequia Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuanto emprende, tiene buen fin El que te sigue, Señor, tendrá luz de la vida No así los impíos No así serán paja que arrebate el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús Hay de ustedes, fariseos Que pagan el diezmo de la hierbabuena De la ruda y de toda clase de legumbres Mientras pasan por alto el derecho y el amor a Dios Esto habría que practicar sin descuidar aquello Hay de ustedes, fariseos Que les encantan los asientos de honor en las sinagogas Y las reverencias por la calle Hay de ustedes Que son como tumbas sin señal Que la gente pisa sin saberlo Un maestro de la ley intervino y le dijo Maestro, diciendo eso Nos ofendes también a nosotros Jesús replicó Hay de ustedes también, maestro de la ley Que abruman a la gente con cargas insoportables Mientras ustedes no las practican Ni con un dedo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos y hermanos Qué bueno encontrarnos a esta hora Para celebrar la Eucaristía Y para escuchar la palabra de Dios Para reflexionar la palabra Para dejar que ella Nos ilumine, ilumine nuestra jornada Seguimos leyendo la carta de Pablo a los Gálatas En este esfuerzo que Pablo ha venido realizando A lo largo de esta semana De decirles a los Gálatas Que lo fundamental no es la ley No es el mero y estricto cumplimiento de la ley Sino que hay que dejarse en guiar Por la fuerza de Dios Por la fuerza del Espíritu La ley, dice Pablo, los esclaviza La fuerza de Dios La fuerza del Espíritu Los hace actuar de una manera diferente Y hoy precisamente Pablo pone algunos ejemplos Dice cuando uno se deja guiar Solo por una ley estricta Pues vienen los pecados Vienen las fallas Vienen una cantidad de situaciones negativas En cambio, dice Pablo Si nos dejamos guiar por el Espíritu Pues precisamente Los frutos del Espíritu son distintos Y enumera algunos Es amor, es alegría Es paz, es comprensión Es afabilidad, bondad, lealtad Mansedumbre, templanza Esta es la lista larga que hace Pablo De esos valores Que deben ser como la norma fundamental de la vida No aquella mera Aquel mero cumplimiento de normas estrictas Que Pablo ha venido condenando Esa fe apegada solamente a esa tradición judía Que era el mero cumplimiento de la ley Y al contrario Dejarse guiar por la fuerza de Dios Por la fuerza del Espíritu Que nos da Y nos ayuda a vivir unos valores diferentes Como los que acabo de enumerar Basados todos en la fuerza del amor Pues pidamos al Señor que Al igual que los gálatas También nosotros nos dejemos Iluminar por Pablo Y que también esos frutos del amor Sean los que produzcan Esos valores nuevos Que nacen de la fuerza del Espíritu Y de la fuerza de Dios Como dije ayer Hoy continuamos leyendo Este capítulo 11 Del Evangelio de San Lucas Donde Jesús Donde Jesús Como que regaña Llama la atención De los fariseos De estos grupos Conservadores Que se apegaban Al mero cumplimiento De leyes y de normas Y se olvidaban De lo fundamental Hoy leemos Tres llamadas de atención A esos fariseos Y como escuchamos En la narración Un maestro de la ley Intervino para decir Pues diciendo eso Nos ofendes también A nosotros Y Jesús aprovechó Y también Le hace una llamada De atención A los maestros De la ley Así que podíamos decir Que en el texto de hoy Encontramos cuatro De esas llamadas De atención De Jesús Que podían ser Como regaños A estos grupos Que viven apegados A esas normas Tradicionales Al mero y estricto Cumplimiento de normas Pero se olvidan De lo fundamental Y la primera es Que le llaman la atención Porque se preocupan Por pagar el diezmo Aún de las pequeñas cosas Que venden Una ramita De hierbabuena O de ruda Y entonces Estrictamente pagan El impuesto Por esa Hierba que han vendido Por esa rama De aromática Que han vendido Y dice Jesús Y se olvidan De lo fundamental El derecho Y el amor a Dios Y más adelante Le llama la atención Porque buscan Siempre Aparecer Sentarse En los primeros puestos Que los alaben Que los bendigan Y Jesús Llama también La atención A estos grupos No se trata De que Les estén rindiendo Honores Que los Ensalsen Que los estimulen Y los bendigan No El camino Del evangelio No es el camino De los primeros puestos Sino El camino Del amor Y el servicio En otro Tercer momento Los llama La atención Diciéndoles Que son como Tumbas De pronto Como Que las tumbas Son bonitas Por fuera Pero por dentro Hay podredumbre Dice Jesús Y le dice así A los fariseos Ustedes son Como esas tumbas Muy bonitas Por fuera Pero en el corazón No hay sino podredumbre Y maldad Y finalmente Aquel maestro De la ley Que dijo Como Diciéndole a Jesús Bueno no nos regañe Tanto Y entonces Jesús Pues También Le llama la atención A este maestro Y le dice Abruman a la gente Con cargas Insoportables Mientras Ustedes No las tocan Ni con un dedo Pues En nuestra cultura Colombiana Hasta el día de hoy Se ha quedado Esa expresión De ser fariseo Es decir De actuar De una manera doble Tener una cara Por un lado Y por otro lado Otra cara Viene de estas Llamadas de atención Que le hace Jesús A este grupo Religioso Tradicionalista Que se apegaba A la ley Y al mero cumplimiento De normas Pues Que no nos pase A nosotros Lo Que les pasaba A estos grupos Que nos quedemos En el mero cumplimiento De unas pequeñas Normas estrictas Y nos olvidemos De lo fundamental Que es el amor A Dios Y el amor A los hermanos Que seamos Misericordiosos Más Que fieles A esta O aquella Normatividad Religiosa Que seamos Misericordiosos Como él Fue misericordioso Que nadie nos gane En amar Que nuestro primer Puesto Que nuestro primer puesto No sea en las sinagogas Y en los templos Sino que nuestro primer puesto Sea en servicio Y en amor a los demás Continuemos con la celebración Por los niños Que empieza la vida Por los hombres Sin techo Un hogar Por los pueblos Que sufren La guerra Te ofrecemos El vino Y el pan Pan y vino Sobre el altar Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo Y sangre Señor Oremos Oremos Hermanas y hermanos Para que esta Eucaristía Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acompaña siempre Señor Con tu auxilio A quienes restableces Con el don celestial Y a quienes No deja de cuidar Haznos dignos De la redención Eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demo gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Padre Santo Señor Del cielo Y de la tierra Por Cristo Señor Nuestro Porque creaste El mundo Por medio De tu palabra Y lo gobiernas Todo con justicia Lo diste Como media hora Tu hijo Hecho carne Que nos comunicó Tus palabras Y nos llamó Para que lo siguiéramos Eres el camino Que nos conduce A ti La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por medio De tu hijo Reúnes en una sola Familia A mujeres Y hombres Creados Para gloria De tu nombre Redimidos Por la sangre En la cruz Y marcados Con el sello Del espíritu Por eso Ahora y siempre Con todos los ángeles Proclamamos Tu gloria Aclamándote Bendito el que viene Bendito el que viene En nombre del Señor Santo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que nos amas mucho Que siempre estás con nosotros En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios El mismo La noche en que iba A ser entregado Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todo de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomen Y beban Todo de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Mira con bondad La ofrenda De tu iglesia En la que se hace presente El sacrificio Pascual de Cristo Que se nos ha confiado Y concédenos Por la fuerza Del espíritu De tu amor Ser contados Ahora y por siempre Entre el número De los miembros De tu Hijo Cuyo cuerpo Y sangre Conmulgamos Vivificanos Con tu espíritu Padre omnipotente Por la participación En estos misterios Y haz Que nos configuremos A imagen De tu Hijo Consolídanos En el vínculo De la comunión Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y con todo tu pueblo Haz que todos los fieles De la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos A la luz De la fe Y nos consagremos Plenamente Al servicio Del Evangelio Concédenos Estar atentos A las necesidades De todos Nuestros hermanos Especialmente De los más pobres Y necesitados Que compartamos Con ellos Nuestras alegrías Y esperanzas Y les mostremos Fielmente El camino De la salvación Y con ellos Avancemos En el camino De tu reino Acuérdate A ti Dios Padre Omnipotente Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de becado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedre la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Esté con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor A todos Nos dé mucha paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Feliz Los invitados Los invitados A participar En esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Hagamos el ejercicio De comulgar espiritualmente Ya que en casa No podemos hacerlo De manera sacramental Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo Sacramento Del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Hoy te quiero contar Jesús Amigo Que contigo Soy feliz Si tengo tu amistad No tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comulgar Me haces como tú Me llenas de tu paz En cada pedacito De este pan Completo estás Y así te das Te escondes en el pan Y aunque no te puedo ver Te puedo acompañar Es mi lugar preferido Hoy quiero comulgar Abrirte a mi corazón Así de pan en pan Eres mi mejor amigo Jesús Terminemos dando gracias al Señor Dirige por tu Espíritu Señor A quienes alimentaste Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Para que Reconociéndote No solo de palabra Sino de verdad Y con las obras Merezcamos entrar En el reino de los cielos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Hermanos y hermanos La celebración ha terminado Podemos ir en paz Vemos gracias a Dios Quiero estar contigo Con mi canto Y con mi ser Para honrarte Como madre Como madre Del cielo y de la tierra Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Yo me entrego a ti Enseñame a amar Y a perdonar Como tú lo hiciste Alguna vez Enséñame a amar Y a perdonar Como tú lo hiciste Alguna vez Yo me entrego a ti Que me entrego a ti Y a perdonar Como tú lo hiciste Yo me entrego a ti Y a perdonar Y a perdón